La Comunidad 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 Porque no me da una Estremo ¿Dónde vas José? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas José? ¿Dónde vas José? La próxima estrema Mi hijo Se va ¿Dónde vas José? ¿Dónde vas José? Yo soy Muy al pie de la montaña conversar y preguntarle por el querer no se va a hacer la regla y sonar Mr. Salsa ¿Dónde va José Tan Triste? ¿Dónde va José Tan Triste? ¿Dónde va José Tan Triste? Voy al pie de la montaña conversando con el señor y preguntarle por qué no he perdido la fe y este mundo está lleno de locos ¿Dónde va José Tan Triste? ¿Dónde va José Tan Triste? ¿Dónde va José Tan Triste? Títulos... ¿Dónde va José Tan Triste? ¿Dónde va José Tan Triste? Y el pecado... ...terminó... ¡Gracias!